El doctor Víctor Moles está compartiendo con nosotros este momento. El doctor Moles es cardiólogo e intervencionista. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Bueno, seguimos hablando de la muerte súbita en el deporte. Muerte súbita en el deporte, que hablamos el otro día a raíz del fallecimiento de otro futbolista, ¿no? No, aprovechamos porque no... O sea, el tiempo que se tenga para... El tiempo que se tenga para advertir de este problema nunca es suficiente. Bueno, con estos casos del deporte uno trata de alertar a todo el mundo y de concientizarnos. Ahí está. Vamos a ver si ahí mejoramos el volumen del micrófono del doctor Víctor Moles para que nos escuchen, porque me dicen que no funciona bien el micrófono de él. Vamos a intentarlo. Bueno, como decíamos, el tema de la muerte súbita, particularmente en el deporte, pero sabemos que la muerte súbita es la forma más frecuente de la muerte cardiovascular, que es la principal causa de muerte. Entonces, hay algunos casos que nos han golpeado con el tema de deportistas, que son gente joven. Y esto es bueno para hablar un poco. Estos deportistas competitivos, futbolistas fundamentalmente, no están exentos de tener enfermedades. También hay que hablar un poco del falso concepto que existe de decir, bueno, como yo hago deporte no tengo problemas. Claro. Que es un razonamiento que no es válido. De la misma manera, el razonamiento de decir, como yo tengo colesterol bajo, no puedo tener un infarto, tampoco es un razonamiento válido. Para el caso del deporte, y estamos hablando de deportistas jóvenes, pero también cuando uno habla de gente que hace deporte y es más grande, el problema es mayor. En el caso de los deportistas jóvenes, hay algunas patologías, algunas cosas que son las responsables. Una es la miocardiopatía hipertrófica, que es el corazón, las paredes del corazón engrosadas de manera patológica, que es congénito, que viene desde el nacimiento y algunos familiares lo pueden tener también. Hay otro problema congénito ya relacionado con las arterias coronarias, que son las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Y lo otro, que siempre lo decimos, es la enfermedad ateroesclerótica de las arterias coronarias. Yo tengo algunas... Sí, sí, hemos estado viendo algunas imágenes. Claro, eso que vemos a la izquierda es el ecodoppler. El ecodoppler detecta fundamentalmente las alteraciones del músculo cardíaco, la miocardiopatía hipertrófica. Y lo que vemos a la derecha es la tomografía multislice de 64 cortes, que detecta las anomalías congénitas de las coronarias. A veces las coronarias nacen de un lugar distinto, pasan entre las grandes arterias, entre la aorta y la arteria pulmonar, y en el esfuerzo físico violento, esas dos arterias grandes comprimen una arteria coronaria y se puede producir un problema serio. Y el otro es que, si bien la enfermedad ateroesclerótica de las coronarias se da sus consecuencias, se ven a edades más avanzadas, la enfermedad empieza en edad temprana. Yo siempre comento un trabajo, un artículo que tiene muchos años, pero con autopsia de soldados muertos en la guerra de Corea, un promedio de 22 años, y prácticamente el 75% a esa edad ya tenemos placas en las coronarias. 22 años. Sí. Y algunos hay un 10% que tenían enfermedad severa. Entonces, bueno, lo que está en cuestionamiento es qué tipo de chequeo tienen que hacerse los deportistas de alto rendimiento, de alta competición, y qué tipo de chequeo tiene que hacerse uno si uno practica deporte en edad más avanzada, aunque no sea competitivo. Tengámoslo en cuenta, entonces, a lo que nos está diciendo y recomendando el doctor Víctor Molles. Gracias, Víctor. Gracias también por acercarnos a Bernard, el médico francés que vino el viernes, que vino a visitarnos y, bueno, cuando vuelva por Santa Fe, seguramente lo vamos a volver a tener, porque ha sido muy interesante todo lo que nos contó. Gracias. Gracias.